Tez oscura, trigueña o blanca y ojos multicolores, llegaron aproximadamente hace 400 años. Su cultura tiene una fuerte relación con las islas británicas y pueblos antillanos, aunque en su lengua se puede oír cómo preservan algo de sus raíces africanas. Por lo cual han podido conservar un idioma propio. Bailan al ritmo de una tina que usan como instrumento autóctono. Entre la pesca, rondón y el soca se compone una cultura auténtica. 775 kilómetros al noreste de la costa colombiana. Ellos viven del mar. Entre el sonido de las olas y su brisa han creado una personalidad activa, única, respetando y honrando su amor por la vida, sus costumbres y la naturaleza. Raizal. Inmersión cultural. Él es Jimmy Archibald, un raizal que respira por su pueblo y tiene una escuela en la que enseña a niños y jóvenes la música de sus ancestros. Promueve que su cultura perdure a través de las nuevas generaciones. Hace más o menos unos 10, 15 años yo me di cuenta que la cultura raizal, que es lo que mis padres, mis abuelos, mi tatarabuelo me enseñaba, me di cuenta que ya no se estaba haciendo eso. Con carácter y mirada segura, Josefina ha defendido en el Congreso, en la gobernación y en su comunidad, sus ideales y los de su pueblo. Lucha por providencia, tan suya como nuestra. Explica por qué vale la pena proteger el Jardín del Edén. Ser raizal es tener identidad étnico-cultural. Para ser, somos uno de los grupos étnicos de Colombia que es diferente a todos los otros. Somos un grupo étnico gobernado por Colombia. Pero el único grupo étnico con unas características completamente diferentes a los otros cuatro grupos del Estado colombiano. Territorio propio, lengua propia, cultura propia. Con un aspecto que evidencia sus creencias, Rastafari, Roland, una persona alegre y orgullosa de sus orígenes, promueve la cultura, el baile y la música. Porque el paraíso lo tenemos ahí al lado, que es San Andrés. Providencia es el Jardín del Edén. Gracias a sus orígenes y diversidad étnica, poseen un dialecto nativo único, el cual se denomina criol. Decidí dedicarme de lleno a la enseñanza de la música. No solamente a la música, sino a los costumbres tradicionales que nosotros tenemos con los pelados. Les cuento cómo era la vivencia antes, cómo ciertas palabras que no utilizan, que nosotros todavía continuamos utilizando. Entonces, básicamente, esa es mi misión sobre la faz de la tierra. El criol para mí es el idioma que a nosotros nos identifica como nativos, como raizal. Y también es el idioma con que nosotros hemos nacido. Porque, digamos, yo estoy hablando español en este momento. Pero yo, en verdad, nosotros hemos nacido hablando el criol. Nosotros hablamos un inglés del siglo XIX. Es un inglés británico antiguo que se hablaba en el siglo XVIII. Nuestros padres, estoy hablando de mi abuelo, Francis Archibald, que él vino de Inglaterra a estos lados a cultivar. Nosotros teníamos un dialecto propio. Era el inglés, el inglés de Inglaterra. Pero con ciertos modismos. Por ejemplo, si nosotros decimos, estás bonita en inglés, you are beautiful. Nosotros en nuestro idioma no decimos eso. En criol, we say you look good. La música colombiana contiene diversos géneros que identifican cada región del territorio. Haciéndose muy frecuente el hallazgo de varios estilos musicales en cada una de las regiones. Bueno, este instrumento que tengo aquí en las manos representa algo de nuestro instrumento tradicional y patrimonio de nuestra música tradicional de Providencia y Santa Catalina Islas. Bueno, la música tradicional consta de la mandolina, que lo trajeron los primeros puritanos ingleses. El otro instrumento, por ejemplo, ese instrumento, ese es un tináfono, una tina de lavar. Pero musicalmente se le dice tináfono, para tener sentido musical. El otro instrumento es la quijada de caballo, que solo descubrió uno de los músicos de acá y empezamos a utilizarlo a principios de 1900. Hablar de la quijada es como hablar del corazón de San Andrés, porque la música de nosotros, la esencia de la música de nosotros, la da ese instrumento. Porque es una percusión, es una maraca, es un bajo, es todo a la vez. La música preciosa, ella me invitó a salir, ay pero yo no puedo ir, ay pero yo no puedo ir, ella me pregunta el por qué, y nunca le doy la razón, pero es que en realidad es que yo, no quiero partir su corazón. Yolanda, una gran conocedora de la historia ancestral raizal, cuenta las costumbres y creencias de su gente, para así crear conciencia y reconocimiento alrededor del país, y lograr que su cultura se propague más allá de la parte insular. En el ayer, mientras que nuestros ancestros se sentaban en los patios o bajo los palos de algodón o palos de mango en las diferentes raíces, para enseñar a nuestros ancestros a escribir y a leer, y a cómo defenderse para poder sobrevivir y sostener a sus familias. La Armada Nacional, en su ejercicio de soberanía, juega un papel protagónico por los raizales, la naturaleza y la protección de este territorio vulnerable por su geografía y cultura. El Contralmirante Juan Francisco Herrera Leal, jefe del Comando Específico de San Andrés, Providencia y Santa Catalina de la Armada Nacional, afronta a diario una gran cantidad de retos, desde lo operacional y lo administrativo, para ejercer soberanía por los derechos de los raizales y de pesca. Los raizales es una formación de afrodescendientes que se mezclaron con británicos y franceses y que generaron a través del idioma inglés algo propio que es criollo y que se denomina criol, pero que también tenemos unas comunidades de otros países que llegaron, turcos, árabes y por otro lado la propia comunidad colombiana continental que se asentó en la isla. Eso nos genera unos retos porque la comunicación asertiva entre estos grupos poblacionales a veces se hace difícil y nosotros como Armada Nacional estamos tratando de hacer un papel articulador para que en esta forma podamos integrar objetivos comunes, como es el tema de la protección ambiental, como es el tema de una convivencia mejor a nivel social y por supuesto la responsabilidad que muchas veces se presentan en la parte insular, como es respuestas a situaciones de emergencias, como pueden ser huracanes, situaciones de frentes fríos y planes de contingencia para situaciones muy específicas que solamente las áreas insulares tienen en comparación con las áreas continentales. Junto a la Infantería de Marina, el Sargento II, Samir Caravallo Montorosa, demuestra su amor por la región, ejerciendo la protección de la vida humana en el mar, de los recursos naturales y de los derechos históricos de pesca. En el momento en que ejercen soberanía dentro de un callo, ellos vienen por 60 días, esos 60 días vienen totalmente con su alimentación, cada 30 días se les provee desde la base 30 días de más de alimentación donde ellos van a tener todos sus alimentos conservados, sus carnes frías, sus granos y todos los enseres que se les envían desde la base. Así mismo son infantes que son de diferentes regiones del país, aquí yo tengo paisas, costeños, de Bogotá, caleños, y la diversidad de comida, pero igualmente es una sola para todos porque somos un equipo de trabajo y todos somos unidos. Es muy importante el trabajo articulado que podamos desarrollar en una comunicación asertiva con Raizales y con todas las otras culturas que tenemos asentadas, pero además también es muy importante el trabajo interinstitucional a nivel local, el reconocimiento de San Andrés y Providencia como área insular que queda a 460 millas de la parte continental colombiana, nos obliga a tener que reconocer que al ser una área que de alguna forma queda apartada de la zona continental, tenemos que tener una reglamentación especial que de hecho existe, pero que cada vez tiene que entenderse más desde la parte continental y la parte propia local, porque a veces hay algunas situaciones que generan conflictos y dificultades en todos los procesos de mejora. Salvaguardar los recursos naturales del archipiélago y su maritorio en la jurisdicción va desde la interdicción marítima en contra de la pesca ilícita hasta la soberanía permanente por parte de los infantes de marina para proteger los derechos de los pescadores. Es bastante, digamos, como te digo, bastante amena con ellos, estamos en constante comunicación y bastantes charlas, ya directamente los pescadores en sus diferentes fundaciones o cooperativas, ellos ya todos esos temas cuando salen a faena de pesca, ya directamente con Capitanía de Puerto. Ya Capitanía de Puerto nos autoriza a nosotros que cierta embarcación va a estar cerca de nuestro callo realizando faena de pesca, siempre y cuando sea colombiana, y siempre y cuando el pez que vaya a pescar, cualquier redundancia, no esté en veda. Toy Toy, un agricultor sanandresano que vive de la pesca, a pesar del fallo de la haya, cuenta cómo esta decisión política ha afectado directamente a su gremio y aún así le inculca a sus hijos la importancia de su oficio, su idioma y de su tierra. Hay que venir y subir a la lancha de nosotros. Y yo con mucho gusto te llevo. Para vivir como vive uno de aquí de San Andrés, como vive un pescador. Y otra cosa, un pescador no es un pescador, sino un agricultor. Todo está involucrado. O sea, por ejemplo, yo no tenía plata de salir a pescar esta mañana. No consiguió nada, solo un dorado y un bonito. Y no pesé cinco libras y media. ¿Y qué pasó? Fui a mi rosa, saqué unas batatas y de ahí me conforman. Tengo plata para llevar a mi casa. Así es. Y la pescada para mí en estos momentos es muy importante. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo salgo en la mañana y si yo coge, si yo coge, ponle 100 libras de pescado. Eso sería 400 y pico mil pesos. Y nosotros apreciamos eso mucho porque ahí es donde tiene la plata para sostener a la familia. Inclusive los pelados que van al colegio, más importante. Marcela Cano, junto a Parques Nacionales, tiene como objetivo la conservación de los diferentes ecosistemas que existen dentro del archipiélago. Si bien el parque es muy pequeño y no se vio afectado con lo del fallo de la Haya, de todas maneras nosotros tenemos una relación muy cercana con los pescadores. Hacemos mucho trabajo de concertación con ellos para definir la reglamentación de pesca dentro del parque. Entonces participamos y apoyamos todas las reuniones que los pescadores han hecho con respecto a la problemática que se les presenta sobre todo en los callos del norte con el fallo de la Haya, por la presencia de barcos industriales y la presencia también de embarcaciones de otras nacionalidades que han venido pescando ilegalmente en este territorio. Tenemos unos retos muy importantes desde lo operacional y desde lo administrativo. Es de mencionar la soberanía nacional que tenemos que ejercer acá, con los derechos de nuestros raizales, derechos de pesca en toda la zona del Meridiano 82 y además de ello también unas responsabilidades a nivel del borde costero, marítimo, por todo lo que significa esa actividad turística y toda esa congregación de turistas y la propia comunidad isleña que es muy versátil entre culturas propias, raizales y entre otras culturas que se asentaron acá en la región. Mr. Stanley demuestra su entusiasmo al lograr su objetivo de que los turistas se lleven la mejor imagen posible del archipiélago. Vende cultura, tradición, sazón y experiencias únicas que solo se podrían obtener al visitar esta parte del país. ¿Qué hacemos en Yoyuyú? Tantas cosas. Servimos, atendemos, culturizamos. Como usted puede ver que la cultura por aquí es lo que tratamos de guardar porque eso es lo que le vendemos al turismo. Pues aquí tenemos, lo educamos, lo sensibilizamos. La primera introducción es alertar al turismo sobre las prevenciones que deben tener en el parque. El reciente auge turístico en el territorio lleva a la aparición de diferentes problemáticas ambientales. A través de campañas de información por parte de las tropas se instruye a ciudadanos y turistas sobre medidas de protección y contribución para el medio ambiente. Todo colombiano puede visitar los callos de Colombia. Para ningún colombiano está cerrado ninguno de los callos. Ellos pueden conocer las maravillas que tiene Colombia. Pero ¿cómo ayudamos nosotros protegiendo el medio ambiente? Todo el desecho que hinchamos, de pronto arrojamos en el mar, va a caer a esos callos. Y es donde los callos pierden su virginidad, digamoslo así, de la parte del ecosistema, de la naturaleza. Entonces yo invito igualmente a todos a que protejamos nuestra parte del ecosistema porque es la que directamente nos direcciona hacia un buen futuro de la parte ambiental. O sea, para parques nacionales el ecoturismo es una estrategia de conservación. El ecoturismo no es simplemente que la gente pueda ir a un sitio, sino que su visita sea de carácter educativo también. Entonces nosotros trabajamos mucho con los lancheros y los guías para que puedan ofrecer una buena experiencia al visitante en cuanto a la naturaleza y a la cultura de la isla. Porque el turismo que tenemos para Providencia no es un turismo masivo, sino que es realmente un turismo que permita que la gente venga a Providencia, pero que respete lo que hay acá. O sea, Providencia, a diferencia de San Andrés, se ha mantenido muy ajena a los grandes desarrollos turísticos y yo creo que eso ha ayudado mucho para que Providencia se mantenga bien conservada, a pesar de que tenemos muchas presiones, la presión de pesca por parte de barcos industriales, el tema de grandes desarrollos hoteleros que en algún momento se quisieron desarrollar en Providencia, pero hay una conciencia bastante grande por parte de la población de la isla, tienen el espejo de San Andrés y ellos están conscientes de que no quieren que esto se les convierta como San Andrés. Entonces hay un fuerte movimiento social por parte del mismo de la comunidad raizal en contra de que les pase lo que les pasó a los de San Andrés. El turismo con los raizales, bien, porque nosotros somos unas personas pasivas con el turismo y eso es lo que a nosotros les gusta mucho porque ellos vienen aquí para compartir con nosotros y lo aprecian mucho y yo quiero que ellos vuelven siempre. Tenemos esa playa y ese mar para ofrecerlos. Tenemos todavía nosotros la cultura, la costumbre, el satir, el criol y nunca se olvida de probar el agua porque dicen cuando pruebas el agua en San Andrés nunca dejas de venir. En Colombia a todo el mundo le interesa la diversidad cultural porque somos de diversidad cultural. Es una cultura muy rica. Así como está a nivel nacional promocionado lo que es el vallenato, lo que está promocionado lo que es la salsa, también queremos que se promocione la música típica tradicional, el baile típico tradicional. Y la música para mí es totalmente la vida, es también parte de la vida, es parte de nuestros ancestros. La música típica, la música autóctona y es una parte de la cultura esencial. Una de las tareas de la Armada Nacional es actuar como articulador para lograr integrar objetivos comunes como lo es el tema de la protección ambiental y una mejor convivencia a nivel social. Y por eso nosotros lo que queremos mandar es un mensaje de la responsabilidad a nivel local que tiene que tener la parte gubernamental para proteger la isla en lo ambiental y en lo social y en el recuperar estas tradiciones y costumbres que por ejemplo los isleños naturales, los raizales tenían a través de su música, por ejemplo, su música, sus ritmos, el calipso, la soca. Eso debe ser interiorizado en el continente. La religión más popular es la religión de los rastas, el rasta god. Porque hay mucha gente que cree en la religión rastas, digo, pero también hay otra religión que es muy poderosa, que es la religión bautista. Bautista y después está la religión católica y después está la adventista y después han entrado otras religiones. Digamos, el testigo de Jehová, me parece que otros, otras religiones. La verdad nosotros optamos por un modelo de desarrollo diferente. Entonces nosotros tuvimos que tomar medidas como la elaboración de un esquema de ordenamiento territorial en donde están todas las restricciones que se debe tener con Providencia, en el cual se encuentra plasmado cómo deben ser las construcciones en Providencia, para que esta comunidad pueda tener continuidad con su identidad étnico-cultural y su territorio. Desde 1995 se declaró un parque nacional en la isla de Providencia. Es un parque que tiene más o menos 1.460 hectáreas. Tiene una parte terrestre muy pequeña y el resto es la parte marítima. Y dentro del parque estamos conservando muestras de los diferentes ecosistemas que hay en el archipiélago. Entonces dentro del parque está el manglar de McVeen, están las formaciones coralinas, están los pastos marinos y un parque de bosque seco. Entonces el objetivo del parque es precisamente garantizar la conservación de esos ecosistemas y de las especies que ahí viven. Que no vengan en algún momento y quieran con los bulldozers tumbar la montaña, no me encantaría nada de eso. Me encantaría que esto se mantuviera así autóctono. Nosotros comenzamos desde el año de 1993 a luchar por la protección tanto del territorio como del grupo étnico que hemos venido habitando aquí desde hace 400 años. Nosotros todavía tenemos territorio, lengua y cultura y nos identificamos con nuestros ancestros. Sabemos lo que tenemos. Que San Andrés es la perla del Caribe. Yo no, San Andrés es el espíritu. Providencia, más que todo, es el espíritu del Caribe, el espíritu de nuestros ancestros. Yo cuando voy a Providencia yo vuelo a pirata, vuelo a bucanero, vuelo a mar. ¿Sí? Entonces, cuando el turista viene encuentra eso. Esa es la mística que encierra acá que ni ellos mismos entienden. Yo he llevado a muchachos a Providencia por una semana y se quedan cuatro meses, tres meses. Él me dice, Jimmy, no sé, hay algo que me agarra, que no me deja ir. Es eso. Porque hay una paz. Hay una paz interior ahí. Departamento de Arquipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Islas, Aguas Marítimas Territoriales y Cayos Aledaños es territorio raizal. Lo más importante, la cultura raizal es especial. Invitamos a todos que vengan y vivan un poco entre nosotros para conocer esa gran riqueza y expresión cultural de la que somos dueños la comunidad raizal de Providencia y Santa Catalina. y eso lo que yo aprecio mucho es que en Colombia siempre estamos con ellos. Eso me gusta. Entendamos una Colombia continental con un modelo de desarrollo, una Colombia insular que tiene que tener un modelo de desarrollo muy propio, muy auténtico, reconociendo quienes han vivido en esta área desde los comienzos, desde hace mucho tiempo, histórico, cómo se comunicaban de bien con la naturaleza, cómo convivían y mitigaban a través del uso apropiado de los mismos recursos que genera la zona y aquí viene un mensaje para la Colombia continental y es que sí, playa, brisa y mar pero también responsabilidad ambiental cada vez que vengamos a la isla con una responsabilidad muy grande en la depositación de esos residuos sólidos. Esto es una responsabilidad que tenemos todos, no podemos seguir lanzando ni plásticos ni basuras y cuando vengamos a la isla protejamosla y entendamos que la parte social hay que reconocerla, escuchemos con agrado estos ritmos, involucrémoslos en la parte interna y de esa manera pues creemos que en el concepto sociedad que significa ente gubernamental, empresa privada, comunidades, nosotros vamos a seguir haciendo un papel protagónico importante porque en un área insular la Armada Nacional, los buques son los que significan el transporte logístico, el apoyo marítimo y la capacidad de respuesta ante situaciones de contingencias. La Armada Nacional de Tierra de Tierra ... ... ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!